ay buenas tardes yo soy la india pepa como están uy un saludo a todos mis amigos de ahí del sol de peladito y en la boca pues yo me vine para acá para monterrey y la alameda es mi lugar preferido ahí me la paso retechida con todas y la otra vez me puse a vender ahora mi canasta de naranjas y empecé a vender naranjas naranjas con chile naranjas en ese llegó un policía y me dijo está haciendo dije aquí vendiendo mis naranjas dijo tiene permiso y que si me dio permiso mi mamá o no permiso oficial papelito del municipio y acá ahora y no tengo dijo si no tiene papelito me la voy a tener que jalar y que no pues por mi arranque es de la mejor me voy a trabajar a las casas y estaba en la casa y me mandó un mandado a la patrona mi pepa voy a traer esto y ahí voy bien la cae y eso me vio un dijo que estás haciendo pepa así no se persina dije no si no estoy persinando me es nomás para que no se me olvide una cabeza de ajo un dos litros de leche nuestro pajo y un culé bueno saludo para todos ustedes ahí en el youtube y ahí me localizan fernando moreno comediante mejor conocido como la india pepa 818 36 25 818 para que no se les olvide y ahí tenemos en su casa en su cumpleaños y en lo que esto que era en divorcios a rejuntes y más a rejuntes ahí nos vemos peladita y en la boca así te gusta a ti gracias